Hola hermosas, por aquí les estaré dejando el día de hoy estas hermosas zapatillas, zapatillas deportivas de la marca Adidas, única y exclusivamente Adidas, las marcas más reconocidas a nivel mundial, las más cómodas, las más durables y las más vendidas a nivel mundial. Hola hermosas, con estas zapatillas deportivas que aquí les muestro el día de hoy, pueden hacer sus outfits casuales de día con día, al igual pueden hacer cualquier tipo de deporte, con estas zapatillas deportivas muy cómodas y muy durables, van a ser estos deportes muy a gusto. Así que si quieren ir a correr por el parque, si quieren ir a las tiendas, al supermercado, todo esto, zapatillas deportivas las va a traer muy cómodas y muy a gusto durante todo el día. Yo les recomiendo que busquen marcas originales, todo esto que aquí les muestro el día de hoy, es la tendencia de este 2024, y ya las puedes encontrar muy fácilmente por internet o en las tiendas físicas más cercanas al lugar donde te encuentras. Todo esto, haces tus pedidos y te las envían a tu propia dirección, sin ningún problema. Hermosas, las dejo con este video esperando que les haya sido de mucha utilidad, si es así, regálame un like y déjame tu comentario para saber que te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva de la marca Adidas que hoy escogí para ti. Si aún no te suscribes a este canal, moda mujer, te invito a que te suscribas. Si ya te suscribiste, gracias por estar nuevamente aquí. Hermosas, les envío un cordial saludo para todas las personas que miran estos videos. Gracias, saludos y bendiciones, y les deseo que tengan un excelente y maravilloso día. Hasta pronto. Gracias, saludos y bendiciones. 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 Gracias.